Ya no quiero tus besos, ya no quiero tu mirar Ya me cansé de esperar las caricias que nunca iban a llegar Ya no quiero mirarte como ayer al pasar Se te ha acabado el tiempo, negrona, y conmigo no juegas más No quiero verte, mirarte, no quiero nada contigo Yo solo quiero que me dejes Negrita linda te lo suplico No quiero verte, mirarte, no quiero nada contigo Yo solo quiero que me dejes Para que sufras otro tantico No insistas en buscarme, que no me vas a encontrar Del amor que yo a ti te daba, tú no eres la dueña ya No insistas en llamarme, nunca voy a pasar Por andar escogiendo cariño solita te quedarás No quiero verte, mirarte, no quiero nada contigo Yo solo quiero que me dejes Negrita linda te lo suplico No quiero verte, mirarte, no quiero nada contigo Yo solo quiero que me dejes Para que sufras otro tantico No insistas más Papá Dios, que mujer tan cerca No quiero verte, mirarte, no quiero nada contigo No quiero verte, mirarte, no quiero nada contigo No quiero verte, mirarte, mirarte, no quiero nada contigo ¡Gracias! No quiero ni verte, no quiero saber más de ti No quiero más nada contigo No quiero ni verte, no quiero saber más de ti Ya ni siquiera quiero ser tu amigo No quiero ni verte, no quiero saber más de ti Que no me busques más bandolera No quiero más ¡Gracias!